La Mujer de Don Panchito La Mujer de Don Panchito Es una mujer bonita Yo no sé por qué Don Pancho Ya no se queda en casita Dicen que la otra noche Se quedó con Doña Rita Y su mujer llora y llora Por la cosa de Don Panchito Y su mujer llora y llora por la cosa de Don Panchito Don Panchito es un relajo cuando llega de su trabajo Don Panchito es un relajo cuando llega de su trabajo Su mujer le da un traguito y un besito muy sabrosito Dicen que la otra noche se quedó con Doña Rita Y su mujer llora y llora por la cosa de Don Panchito Don Panchito es un relajo cuando llega de su trabajo Don Panchito es un relajo cuando llega de su trabajo Don Panchito es un relajo cuando llega de su trabajo Don Panchito es un relajo cuando llega de su trabajo Su mujer le da un traguito y un besito muy sabrosito Don Panchito es un relajo cuando llega de su trabajo Don Panchito es un relajo cuando llega de su trabajo Don Panchito es un relajo cuando llega de su trabajo Dime mujer, dime mujer ¡Gracias!